Bienvenidos a mi huerto de Paca la Piraña. Hola. Madre mía, magia, alegría. Deja que Paca te lleve al huerto. ¿Serás capaz de garropar una yegua salvaje como yo? Tengo novio. ¿Y cómo está de hortaliza? Yo prefiero la verdad, aunque sea dura. Ay, a mí me encanta la dura también, la verdad. Paca te lleva al huerto. Ya disponible en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.